Muy buenos días, soy el doctor Stanley Chen Cárdenas del Departamento de Endocrinología de la Universidad John Hopkins en Baltimore, Maryland y hemos querido poner estas presentaciones para nuestros pacientes y que tengan una base de información para que se puedan educar en diabetes tipo 2 y en esta segunda parte les quiero hablar sobre cómo se trata la diabetes tipo 2. La primera parte o la primera intervención que se debe hacer en un paciente con diabetes tipo 2 son cambios en el estilo de vida y esto con el objetivo final de lograr perder peso o un índice de masa corporal normal. ¿Cómo logramos esto? Bueno a través de cambios en la dieta y en el ejercicio. Si esto no funciona o igual esto va en conjunto con medicamentos en la gran mayoría de los pacientes los cambios en el estilo de vida siempre deben mantenerse. Entonces si un paciente no logra la meta con esto nosotros avanzamos a medicamentos y existen diferentes tipos de medicamentos. Hay medicamentos orales como la metformina o la glipicida, existen inyecciones como por ejemplo la liraglutide y la insulina en pacientes que necesitan un medicamento más potente. Sobre esto es lo que le hablaré en esta presentación en más detalle. Y la dieta en general el pilar es evitar lo malo y comer más de lo bueno y como ven en esta diapositiva hay muchos vegetales y dicen que evitar los malos carbohidratos y las recomendaciones generales de la Asociación Americana de Diabetes es primero que cada individuo debe tener una dieta individualizada de acuerdo a su circunstancia a su gusto y debe ser guiada por un nutricionista o un médico capacitado en esto. Dietas como la dieta mediterránea, dietas bajas en azúcar, dietas vegetarianas, todas se consideran saludables pero la dieta que se elija debe ser la que el individuo sea capaz de mantener y sostener durante a través del tiempo. En general nosotros recomendamos y la Asociación Americana de Diabetes recomienda consumir vegetales, frutas, granos completos, reducir al mínimo azúcares refinados y evitar comida procesada. Con esas intervenciones iniciales es un punto de partida para que su nutricionista y su médico continúen trabajando en los cambios en la dieta. Adicional mencionamos del ejercicio y la recomendación es de al menos 150 minutos semanales de actividad física aeróbica intensa dividida en al menos tres días a la semana por no más de días seguidos. Y recuerda si usted tiene alguna limitación en su articulación o dolores o cree que su peso es una limitación existen maneras de adaptar y hacer que su ejercicio sea acorde a sus capacidades. No se sienta desmotivado para nada si no puede iniciar o si al principio es difícil. Poco a poco y con de nuevo con la guía de su médico o la guía de la persona indicada puede lograr esto. Además de esto también se recomiendan dos a tres sesiones semanales de ejercicio de resistencia o estiramiento que todo esto ayuda al metabolismo y a incrementar la sensibilidad a la insulina y al final pérdida de peso. Y precisamente esta es la meta en pacientes con obesidad o sobrepeso es reducir al menos 5% del peso. Si por ejemplo usted tiene un peso de 150 libras la meta es perder alrededor de 7.5 libras o 5% inicialmente y luego poco a poco entonces continuamos hasta que llegamos a la meta de un índice de masa corporal normal. Al final todo esto nosotros queremos iniciar diciéndole hay que evitar la inactividad física o el sedentarismo en diabetes tipo 2 y en general cosas tan simples que se puede hacer es usar las escaleras en vez del elevador o no estacionarse tan cerca del almacén al cual va para que dé unos pasos más o si está hablando por teléfono con algún ser querido caminar mientras lo hace en vez de estar sentado son pequeñas cosas de la vida diaria que ayudan a evitar la inactividad. Ahora pasando a los medicamentos como mencioné anteriormente existen diferentes medicamentos medicamentos orales como la metformina como por ejemplo es importante tomarlos consistentemente no no debemos hacer esa práctica en la cual sólo los tomo si mi glucosa está alta y eso aplica para condiciones como la presión alta como la diabetes es importante tomarlos consistentemente y debido a que si su si si deja que la glucosa esté alta y luego la trata ya ha tenido el cuerpo un periodo de hiperglicemia donde puede generar ciertos daños a los tejidos con el tiempo y si usted experimenta efectos adversos molestias abdominales o problemas de tolerancia o alergia por favor consulte a su médico sobre esos efectos adversos y notifíquele para que no pase un tiempo donde de para el tratamiento o deje de tomar su medicamento y luego llama a su médico de nuevo si no se controla la glicesemia puede al final llevar a complicaciones con respecto a las inyectables o la insulina les quiero dar algunos consejos 1 cuidado con confundir la insulina lenta y la insulina de las comidas tienen propiedades diferentes y así que si por ejemplo usted se inyecta la insulina de las comidas en vez de la lenta va a tener un periodo muy corto de cobertura y va a terminar teniendo la glucosa alta y si hace lo contrario pues se pone a riesgo de que la glucosa se le baje entonces es importante que lea bien el rótulo de su envase o que ponga alguna manera de diferenciarlos también cuidado donde se almacena la insulina no es bueno llevarla en el carro y dejarla a altas temperaturas o que esté expuesto al sol porque se puede degradar y al final la insulina que se inyecta no va a actuar para todo esto es muy importante que se mida la monitoree la glucosa constantemente para ver si está alta o está baja así que no dejen de controlarse la glicemia o monitorearse la glicemia de la manera que su médico se la recomendó entonces es importante también reconocer los síntomas del azúcar bajo y glicemia algunos de ellos pueden ser tan sutiles como un dolor de cabeza pero pueden ser también más como cambios en el estado mental o cambios de comportamiento irritabilidad es algo que tiene que ocurrir también en muchos pacientes la visión borrosa náuseas debilidad o somnolencia son signos de que debe medirse la glucosa y si está baja tratarla apropiadamente qué hacer si se baja el azúcar si su azúcar estaba llamase menos de 70 miligramos por decilitro o muchas personas tienen un diferente nivel donde empiezan a sentir síntomas pues lo que recomendamos es 15 gramos de carbohidratos o equivalente a 4 tabletas de glucosa o 4 onzas de bebida azucarada luego de esto le recomendamos que espere unos 15 minutos y se vuelva a medir el azúcar en la sangre si se encuentra debajo de 70 repita este procedimiento en general le decimos a los pacientes que utilizan insulina que siempre deben tener tabletas de glucosa por si se presenta alguna emergencia o tener algún snack que contenga azúcar es importante también que los pacientes conozcan que hay ciertas condiciones que le van a crear variabilidad en su nivel de azúcar por ejemplo cuando presentan una enfermedad una neumnia o algún absceso la respuesta inflamatoria del cuerpo va a hacer cambios en el metabolismo de la glucosa y es posible que experimente azúcares más elevadas de lo normal contacte a su médico si eso ocurre ciertos medicamentos por ejemplo los corticoides o los esteroides como por ejemplo la prednisona también van a hacer un efecto en el metabolismo de la glucosa principalmente luego de las comidas entonces si esto ocurre también es importante que contacte a su médico estrés también puede crear variabilidad o aumento de la glucosa y tener mucho cuidado con el alcohol muchas personas no comen apropiadamente mientras toman alcohol y el uso del alcohol debe ser muy moderado en los pacientes con diabetes síntomas de glucosa elevado les repito mucha sed, orina mucho, se siente cansado, fatigado y hay pérdida de peso son síntomas de alarma que el azúcar puede estar muy elevado en resumen con estas presentaciones les he querido compartir que uno para ustedes como pacientes la educación y aprendizaje continuo sobre la diabetes es muy importante para lograr las metas y es importante que trabajemos juntos nosotros como médicos y los pacientes para llegar a estas metas y evitar las complicaciones de la diabetes recuerden que una vez tenga el diagnóstico de diabetes no significa que automáticamente va a desarrollar complicaciones estas son prevenibles y podemos trabajar juntos para evitarlas muchas gracias 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 y Gracias por ver el video.